Esta es la realidad. Esta es la realidad en el Teodoro Maldonado Carbo. Pacientes apilados uno encima de otro. Teodoro Maldonado Carbo. Esto aquí huele a mortandad. Pura muerte. Cuerpos sin reclamar. Cuerpos perdidos. Sin una cristiana sepultura. Sin procesar. Así están. Esto es indignante, señores. Es indignante. Así los tienen. Sin refrigeración. Sin ningún tipo de reservación por el ambiente. Que descansen en paz todos ellos. Y que encuentren sus familias. Porque hay muchos cadáveres perdidos. Dale, señor, el descanso eterno y que brille para ellos la luz perpetua. Dale, señor, el descanso eterno y que brille para ellos la luz perpetua. Dale, señor, el descanso eterno y que brille para ellos la luz perpetua. Y en este contenedor los tienen. Tengo entendido que de aquí van a parar al guasmo. Ya están putrefactos. Ya están putrefactos.